¿Cómo es posible que lleguen aquí y aquí si quieren hacer desorden? No se vale. Todo aquel que venga en desorden, porque es una garantía que tenemos los ciudadanos mexicanos de que aquel que viene en desorden se regrese a su lugar de origen. Ninguna ciudad en el mundo está preparada para recibir esta, si se me permite, esta avalancha. Este tsunami, como dijeran, platicando con los niños de primaria, es un tsunami. Hay una preocupación en todos los ciudadanos tijuanenses. No hablemos de no estar preparados, mejor hablemos de que tenemos que hacer lo que estamos haciendo, irnos adecuando a esta problemática. Gracias. 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 Gracias.